La firma estatal YPF acaba de aumentar nuevamente sus combustibles. En esta jornada incrementó en un 3,5% todos los combustibles que comercializa. Se trata del segundo aumento en sólo 15 días, ya que esta empresa que controla prácticamente el 55% del mercado a nivel nacional había aumentado ya un 5% los combustibles y todo lo que comercializa el último 24 de enero. Vamos a repasar algunos de los precios, cómo han quedado con este incremento total desde que comenzó enero hasta ahora del 8%. La Nafta Super, el litro, 27 pesos con 17. La Infinia, 30 pesos con 99. Diesel, 523 pesos con 41. Y la Infinia Diesel, 27 pesos con 27. El GNC se fue a 14 pesos con 98. ¿Qué piensa de un aumento en sólo 15 días, un segundo aumento en sólo 15 días? Y la verdad que me parece que hay un abuso, pero hay un abuso en general. Todo el mundo hace su pequeño negocio donde puede ponerle un poquito más y así estamos como estamos con la inflación que no se frena. ¿Hoy cargó lo que carga siempre? Sí, sí. ¿La próxima vez lo piensa? ¿Carga menos o no? No, tengo una mecánica ya de cargar mensualmente y no tengo otra forma. El auto lo necesito y estamos como todo el mundo. Sorprendido, no, no sabía nada. ¿No sabía nada? ¿Se está enterando ahora? Sí, justamente ahora, por usted. Aumentó hoy un 3,5%. Y bueno, habrá que cargar, no queda otra. ¿Va a cargar lo mismo que pensaba cargar? Un poco menos, pero bueno, habrá que cargar. Es el segundo aumento de YPF en sólo 15 días. Impresionante, ¿no? Sigue aumentando las cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa? No sé. Sobre todo porque aumenta YPF, que es la estatal, ¿no? Sí, sí, todas aumentan, todas. Lo que pasa es que, bueno, uno lo usa por ahí para trabajar y, bueno, sigue aumentando las cosas. ¿Tiene que cargar lo mismo y va a cargar lo mismo? Sí, sí, porque lo uso para trabajar. Cargo bastante seguido porque viajo, así que el tema de la no-star repercute bastante en el tema del gasto. ¿Cuándo te enteraste del aumento? No, como por los medios, como por todo, a través de Internet. Es el segundo aumento en sólo 15 días, por lo menos, de YPF. Tal cual. ¿Y qué pensás? La verdad que es demasiado. Bastante caro el combustible Cana Argentina. ¿Qué es lo que cargas vos particularmente? Súper, súper, sí. Es como mucho, ¿no? Es como bastante. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que cargas? ¿Cargas lo mismo? Y tengo que cargar siempre. Como el aguro con el auto, imposible.